La alerta por un probable rebrote de peste bubónica en el Valle Chicama continúa. Por esta razón, en Santiago de Cao, desde hace algunas semanas atrás, inició como parte de la campaña que ayuda a identificar si la Yersinia pestis está dentro del distrito. Se detectó la presencia de la bacteria Yersinia pestis en una pulga de un robedor, que es el huésped de la pulga. Entonces, simplemente aquí se está tratando de implementar desde ya el tema de un monitoreo de población de ratas en sitios donde están vulnerables, por ejemplo, el peligro cartario que está muy pegado a las cañas, hay sitios así, por ejemplo, de penca, estamos pensando. En un principio no había un presupuesto destinado para ello, pero hemos tenido que adecuarnos y, como te digo, el tema de gestión tiene que ver muchas veces en hacer las cosas, haciendo algún presupuesto, gestionarlo y el alcalde también nos ha ayudado a gestionar el tema y se hace, el tema es hacerlo, ya que muchas veces no es el tema no tener un poco de presupuesto, no es aliciente a que dejamos al pueblo expuesto. Por eso existe también el tema de gestión. ¿Los representantes del puesto de salud Santa Rosa o de Santiago de Cabo han tenido conversación? Hemos tenido comparaciones en otros temas, y en señas pestis directamente no. Hemos tenido comparaciones con el tema de prácticamente de lo que es el tema de vacunas antirrábicas ya en verano, y el tema también de lo que son vectores de zancudos. Entonces no hemos tenido directamente esto de Yarsinia, yo lo traté directamente con la provincia y la región porque ellos tenían la logística más adecuada para este tema. El trabajo se hace en coordinación con la Gerencia Regional de Salud, pero para hacer gran parte del barrido se tendrá que esperar a que culmine el año lectivo para no afectar a los alumnos. Entonces hemos entrado en contacto con la dirección regional. Ellos me han dicho que es preferible que acaben las clases para que no haya una influencia de los alumnados en la captura de los robedores de especímenes, y sea un estudio adecuado y un descarte de presencia de esta bacteria en las pulgas de los robedores. Entonces estamos esperando que acaben clases, por lo menos a principios de año vamos a empezar a implementar un monitoreo en algunas escuelas, en sitios también de influencia masiva como los supermercados, en mercados que tenemos la caltaria, bastos, la parada, para empezar a hacer monitoreo y estudios en verdad si es que hay descartar definitivamente si es que hay presencia de esta bacteria. Ante ello es oportuno conocer que si existe un roedor por su zona, lo más adecuado es que lo espante, más no que lo mate. Las ratas no deben morir o envenenarlas porque esto provoca que la pulga escape del cuerpo del roedor y esto puede entrar la mascota o picar a la persona y contagiarla. Puedo regular tratar de alejarlas o en todo caso capturarlas vivas y desecharlas en otro lado. El Ministerio de Salud no recomienda matar al roedor porque justamente por ese problema puede haber un contagio mucho más rápido si es que este especímen muere dentro de la casa o cerca de la casa y puede haber una infestación con las pulgas. Es preciso señalar que Chocope fue el distrito que lanzó la alerta de la presencia de un vector infeccioso el último mes de noviembre.